Dios bendiga de una manera muy especial. Quiero hacer este video para, ¿verdad?, clamar especialmente por todos esos dominicanos que van a pasar por este proceso de persecución. Gloria al Señor. Y quiero aclarar, ¿verdad?, que no es que estemos en contra de la vacuna, porque estamos en contra de un sistema obligatorio y en un sistema donde usted tiene, gloria al Señor, que no puede entrar a un restaurante, no puede entrar, gloria al Señor, a un negocio. Usted no puede caminar libremente en la calle, entrar a los lugares públicos, porque usted no quiere someterse a una vacuna obligatoria. Gloria al Señor. Es triste, ¿verdad?, gloria al Señor, que nos tiran a nosotros, especialmente a la mayoría de los evangélicos, nos tiran como que nosotros estamos mal, estamos locos, gloria al Señor. Pero lo que sí sabemos es que hoy es, por la pandemia, este sistema de control que ha venido al mundo, gloria al Señor, y mañana, ¿qué será lo que van a hacer después de esto? Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en un momento muy difícil, gloria al Señor, y hay que tener mucho, ¿verdad?, como yo vi una señora en la noticia ahí en República Dominicana que le dijeron, ¿por qué usted se vacuna? Dijo, porque me han obligado. O sea, he obligado, bendito sea el nombre del Señor. Y como decía Manolo Osuna, gloria al Señor, en el mañanero, bendito sea el nombre del Señor, que dónde está ahora el microchip, que fueron corriendo todos los evangélicos a vacunarse por el trabajo, porque no pueden entrar a los lugares, no pueden montarse en un bus, gloria al Señor, y se burlan, alabados el nombre del Señor, gloria al Señor, especialmente de lo que estamos viendo, que esto no es simplemente coronavirus, esto no es simplemente pandemia, esto es algo más, pero todavía no se ha destapado. Cuando se destape, muchos de los que están permitiendo todo este tipo de acoso y permitiendo que estos gobiernos, gloria al Señor, hagan lo que ellos quieran con el mundo, entonces ustedes se van a dar cuenta que van a venir entonces cosas y van a ver tristeza, va a haber lágrimas, va a haber lloro, bendito sea el nombre del Señor, porque hemos permitido, gloria al Señor, que se hagan estas cosas obligatoriamente, que se hagan estas cosas, gloria al Señor, de una manera arbitraria y dictatorial, bendito sea el nombre del Señor, y muchos la están apoyando porque quieren dinero, porque quieren viajar, porque quieren meterse a teteo, porque quieren beber, ya no hay una mente que esté en su juicio cabal, porque todo el mundo lo que quiere andar bebiendo, todo el mundo lo que quiere andar en ambiente, gloria al Señor, y buscando dinero, bendito sea el nombre del Señor, pero las consecuencias van a venir, amados hermanos, y cuando explote verdaderamente que era lo que había detrás de todo esto, entonces muchos se van a lamentar, así que te dejo este video por ahí para que tú reflexiones, gloria al Señor, hoy es la excusa, el coronavirus, la pandemia, que no sabemos tampoco si fue verdaderamente programado, bendito sea el nombre del Señor, no lo sabemos, gloria al Señor, lo que sí es, que sabemos, que hay un plan, un plan maquiavélico, y un plan, gloria al Señor, que está entretejido en las entrañas de Satanás, el Señor los reprenda, gloria al Señor, Dios tenga misericordia de nuestros familiares, Dios tenga misericordia de nuestros hermanos y amigos, y que Dios tenga misericordia de todos aquellos que han tenido que hacer las cosas obligatoriamente ahora de una manera, pero mañana van a tener que hacerla de otra por el trabajo, por el dinero, por entrar a lugares públicos y por moverse, gloria al Señor, en el mundo entero, así que seguiremos orando, seguiremos clamando para que Dios tenga misericordia de esta humanidad, Dios te bendiga.